¡Hola, Osiris! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Sí me escuchan? Sí, 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 súper. ¿Qué tal estás por allá en el calorcito de Chiapas? Muriendo de calor, ya estoy sudando. No sé si se nota, espero que no. Son producción, maquillaje. Nada más. Sí, aquí estamos muy contentas y muchas gracias por la invitación a este bonito programa. No, hombre, pues a ti, Osiris, de verdad que nuestro agradecimiento porque, bueno, justamente nosotras aquí en Good Woman tenemos esa tarea de estar buscando a todas estas chicas que nos sirven de motivación, de inspiración en sus actividades físicas. Aquí nuestra misión como Good Woman, pues es justamente visibilizar y reconocer el esfuerzo de cada una de las mujeres que se desenvuelven en el ámbito deportivo. Queremos darle ese espacio que son muy escasos en estos momentos, no tenemos como que esa discusión en el deporte de las mujeres. Entonces, pues, nos dimos justamente a esa tarea de que este espacio, pues sea totalmente para nosotras. Este es un programa para congénero, por supuesto, a mano también de los hombres que se han unido a esta comunidad, que nos han apoyado también en este tiempo. En este camino. En este camino. Sí, tenemos realmente poco, un año apenas de celebrar transmisiones, pues, cada jueves con mujeres muy talentosas como tú. Y, bueno, pues, hemos tenido una respuesta muy favorable tanto de las chicas que te prestan y nos comparten sus experiencias, como el apoyo también de todos los hombres y sobre todo de las mujeres que nos ven cada jueves y que se emocionan tanto como nosotras de que justamente venimos conociendo a mujeres que son una inspiración tremenda de que vamos conociendo más disciplinas deportivas porque justamente en este mundo que hemos venido conociendo del deporte femenino, pues, hay muchísimas disciplinas. Inclusive hay que nosotras ni nos imaginábamos, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿De qué va? Y, bueno, Osiris, pues, te damos la bienvenida a este espacio, considera lo tuyo. Bueno, ahora, este, aquí vamos a hablar de todo este interés que es el deporte de patinaje de velocidad. Este, hay dudas al respecto, hay preguntas. Y, bueno, pues, bienvenida, Osiris. Este, estamos aquí súper emocionadas. Ya ahorita que nos vayan dejando los saludos. Y, bueno, pues, ya a grandes rasgos, Osiris, pláticanos, ¿qué es esto del patinaje de velocidad? ¿En qué consiste? Bueno, como su nombre lo dice, es patinaje de velocidad. Y, pues, es más que nada carreras, ¿no? Muy parecido al atletismo, pero con patines. Y es sobre línea, o sea que es sobre ruedas. Porque muchas veces nos dicen, y siempre digo, patino, practico patinaje. Y me dicen, nada sobre hielo. Y yo, no, sobre ruedas. Sí, sí. Y ya me dicen, nada, de las cuatro, de las cuatro llantitas. Y yo, no, es en línea. O sea, son cuatro ruedas, pero en una misma línea, ¿no? Porque casi siempre vemos los que son de dos y dos, dos adelante y dos atrás. Pero esos son los de artístico, que hacen como rutinas de baile y así. En cambio, nosotros somos de carreras y los patines son en línea. Son cuatro ruedas, pero en una misma línea. Y, pues, son varias. Son varias pruebas, hay distintas pruebas, distintas distancias, desde la velocidad que va desde los 200 metros hasta los 42 kilómetros, que es el maratón. Bueno, pues, ahora lo que quería preguntar, Osiris, cuando alguien te dice qué deporte practicas, tú respondes, ¿no? Pues, patinaje, y justamente está esto de que, ah, pensión, piensan, perdón, es un patinaje sobre hielo. Y sí, de hecho, es justamente lo que se te ven a la idea, ¿no? Que es patinaje sobre hielo. Estaba leyendo la historia sobre cómo se da ese tipo de patinaje y digo, sí, en realidad el patinaje surge desde la necesidad de cruzar ríos, lagos, en Europa, para trasladar mercancías, para trasladarse, ¿no? Entonces, después ya se va como que modificando, se va generando justamente en Holanda y se atraviesa a Estados Unidos y Canadá. Y sigue siendo como la idea del patinaje sobre hielo, pero primeramente mercenario, ¿no? O sea, para un medio de traslado. Y digo, ahorita estaría muy padre que las personas nos pudiéramos poner patines y pudiéramos llegar a ciertas distancias. Ojalá. Y después ya viene esta situación que digo, todavía no es un deporte tan olímpico, o sea, todavía no es tan en los Juegos Olímpicos, pero sí está aceptado por el Comité Olímpico Internacional. Pero cuéntanos esa parte, Osiris, ¿cómo es que tú desde hace 20 años te dedicas a este bello deporte? ¿Y cómo vas rompiendo ese paradigma de decir, no, yo me la rifo en un patín de línea de ruedas? Cuéntanos, Osiris. Sí, justo lo que comentas, también el patinaje sobre ruedas nace de ahí, porque pues se dan cuenta que en temporada de calor pues no hay hielo donde patinar. Entonces dicen, ¿qué podemos hacer para seguir sintiendo esa sensación de patinar sobre hielo, pero sin hielo? Entonces pues ya se crean los patines con ruedas, que obviamente los inicios eran muy rústicos, eran muy muy diferentes a lo que conocemos ahora, que ahora ya hay demasiada tecnología y que es fibra de carbono y que casi no pesa nada los patines. Este, pero sí fue toda una evolución, ¿no? De hecho comenzó de que con tus mismos tenis y nada más era como una cosa que te ponías con tus tenis y la amarrabas y así. Este, pero ahorita no, pues ya hay de que las botas te las mandan a hacer, este, a molde especialmente, a molde a tu pie. O sea, te toman el molde de tu pie y con ese molde fabrican tus botas a medida. ¡Wow! ¿Las tuyas son así, Esiri? No, las tuyas no son así, pero, este, pero sí son de que, de fibra de carbono, que es un material que es muy muy ligero y pues es lo que buscamos, este, nosotros los patinadores, ¿no? Que entre más ligereza, pues más rápido más podemos mover las piernas. Sí. En veinte años de, de practicar este, este bello deporte, ¿cuántas competencias llevas, Osiris? Ay, no sé. Yo estuve leyendo el. Su CV. Su CV. No inventes. Tienes muchísimas competencias, Osiris. Has estado por todos lados, cuéntanos esas, sobre todo las internacionales, también porque has estado fuera de mente. ¿Qué tal han sido estas? Sí. Sí, pues la, la verdad no sé cuántas competencias en sí he estado, pues son muchísimas. Empecé a competir desde los cinco años. O sea, yo comencé a patinar a los tres, a los tres empecé. Y como a los dos años, este, fui a mi primera competencia, que fue en la Ciudad de México. Y pues ya desde ahí, este, me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho la sensación de estar compitiendo, de adrenalina, este, y todo el ambiente de patinaje. Nos gustó mucho tanto a mí como a mi familia, porque tengo una hermana que también patina, y de hecho justo empezamos las dos al mismo tiempo. Entonces, este, pues ya desde ahí comencé a competir y no he parado casi ningún año. Si acaso me he perdido en algunas competencias por lesiones o por la escuela también. Este, pero sí han sido muy poquitas. Y sí, sí, de la República han sido varios estados. Michoacán, Yucatán, Cancún, Tlaxcala, Sonora, Nuevo León, este, ¿qué más? Ciudad de México, este, Puebla, muchos, muchos estados que he podido conocer gracias a este hermosísimo deporte. Y, este, pues a otros países sí me ha tocado en el 2018. Fui al mundial del patinaje en Holanda. Y en 2016 estuve en una competencia en un panamericano en Colombia. Y de ahí también he ido a algunas competencias en Guatemala, nuestro país vecino. Y también en este, a Cuba fui también, pero no pude competir porque justo como cinco días antes de que nos, de que fuera el viaje, me caí, me fracturé el brazo. Entonces, pues ya, sí fui porque pues ya tenían todo pagado y me dijeron así como que no, pues vea, aprovecha el viaje, ¿no? Ya está todo pagado, pero ya no pude competir. Claro. Oye, Osiris, pero, ¿cómo fue ese momento de que, pues tienes cinco años y llegas a esa competencia? O sea, ¿cómo fue hace que, pues, tráete a la niña a patinar o cómo fue Osiris ahí a tener esa primera experiencia? Ajá. Bueno, comenzamos a patinar justo porque mis papás no, son de los papás de que no les gustan ver a sus hijos ahí echadote sin hacer nada, viendo la tele. Sí. Entonces, siempre, desde chiquitas nos inculcaron, nos llevaron a hacer actividades, o sea, lo que fuera. Estuvimos en danza, en, mi hermana estuvo en taekwondo, en karate, en atleti, en natación. Ajá. Sí, muchos deportes. Entonces, nosotros vivíamos en, en otro lado, aquí en Toscla, pero en otro lugar. Y justo nos mudamos a donde vivo ahora. Y, pues, de aquí me queda muy cerca el lugar donde yo patino, que es el indeporte. Entonces, nos llevan a elegir un deporte a las dos. Y, pues, ya vemos ahí a los que estaban patinando, todo el grupo que estaba patinando. Y, pues, a esa edad yo creo también que fue más como por ver a mi hermana, ¿no? Que estaba patinando y yo dije, ay, yo también quiero seguir lo que hace mi hermana, ¿no? Ajá. Que es muy típico en los niños. Entonces, este, pues, ya entramos las dos. Yo tenía tres años, mi hermana tenía siete años. Y, pues, pero de ahí, pues, me gustó mucho. Me, me encantó, me enamoré completamente del deporte. Y, pues, ya, este, estuvimos en iniciación, aprendimos a patinar. Y, pues, ya de ahí nos dijeron, no, pues, hay una competencia en Ciudad de México. Si quieren ir, este, estaría muy bien. Y, pues, ya mi mamá con todo el esfuerzo del mundo, aquí, este, haciendo la vendimia para poder juntar, para poder ir a competir. Y, pues, ya fuimos, ¿no? Sí, la verdad, mi mamá siempre ha sido nuestro apoyo, ¿no? Mi papá y mi mamá han sido nuestro apoyo total en esto del deporte. Y siempre lo que necesitábamos, este, pues, ellos veían la manera de conseguirlo, todo. Y nos acompañaban a los viajes, bueno, cuando estábamos chiquitas, ¿no? Ahorita ya, ¿no? Ya los dejas, dices. Sí, ya, ya. Vaya, competencia, bye. Vaya. Ahora sí que yo agarro mis patines y me voy. Y me voy. Claro, todos los que te han dejado acá, Osiris, dice Dani Guevara. Hola, chicas, saludos a la invitada, qué chido deporte. Sí, a Dani, Dani quiere aprender a... A patinar. Yo también, ¿de qué verás? Que se venga, vénganse aquí a pasequil. ¿Le voy a patinar? Sí, a mí sí me gusta. De hecho, de niño, había una novela que se llamaba Agujetas de color de rosa, creo que así se llamaba. No sé bien, pero yo recuerdo que de ahí pasaba una... La parte del intro era una mujer, una artista que se ponía a patinar y no sé qué. Y fue que yo dije, quiero unos patines, quiero unos patines. Y bueno, creo que Santa, los reyes. No, los reyes, me trajeron los patines. Y de ahí ya no lo bajé. Y sí, justamente a mí me llegaron los asistentes, siento bien, oles, porque me llegaron justamente los patines en cuatro. Ajá. Y pesaban un buen porque eran como detenidos, ya confiaban, o sea, estaban medio rudimentarios, o sea, pero estaba feliz con mis patines, no eran rosas, eran morados, y me fascinaba andar con mis patines. Obviamente tenía prohibido andar en patines en casa, cosa que pues no hacía. La verdad es que yo era feliz patinando en casa, entonces sí, sí me encantaba andar en mis patines. Pues, hace poco, no, ya hace unos años, ya de grande igual me compré unos patines Osiris, y fue un berrinche, o sea, porque yo no había patines para adultos, y encontré unos en una súper promoción, nada más pagué como seiscientos pesos por ellos. Súper baratos. Y me recuerdan mucho mis primeros patines porque también son morado con rosa. Pues, no, yo encantaba con mis patines, pero sí son muy bonitos, muy bonitos. Sí, es que es muy completo también, o sea, ejercitas todo, todo lo que se mueva. Sí, claro. De hecho, uno, bueno, traigo ahorita unos aretes, y es un patín, o sea, no se va a alcanzar un patín, porque sí me gustan mucho los patines. ¿Y patinas? Sí, pero pues no. No le he llevado, lo voy a llevar, dice Dani justamente, ya sé patinar, amigas, pero yo no saco los patines, creo que me falta la práctica, me quedo sin el cuerpo. Sí, de por sí. Sí, yo así cayó. Ale Navarro dice, saludos con mucho cariño, chicos, chicas, perdón, saludos a la invitada. Mira, es mi cara. Justamente. Pues, es que es muy interesante lo que tú nos estás platicando, Ciri, es que desde muy pequeña, ¿no? Y justamente una de las preguntas que te dejaron en Instagram era, ¿cuándo fue tu primera competencia? ¿Cuándo fue? Fue en el dos mil tres, creo, dos mil tres o dos mil cuatro, por ahí. Sí, porque nací en el noventa y ocho. Ajá. Y yo sacando cuentas. Fue en el dos mil tres, en el dos mil tres fue mi primera competencia. Ajá. Y pues me fue, me fue bien, gané tercero en esa competencia. Y con esos resultados, con mayor razón, dices, esto me gusta, esto es lo mismo. Oye, me sorprende que súper pequeñita, que claro, dices, lo hice por imitación, ¿no? Pero sin duda alguna, ese gusto y sentirte tan completa practicando el patinaje, o sea, eso es totalmente tuyo. Ajá. Sí, no, o sea, después me gustó, me enamoré y por eso me quedé tanto tiempo, ¿no? Claro. Pero sí nos encantaba, o sea, no nos quitábamos los patines, queríamos todo el tiempo andar patinando. Los fines de semana nos llevaban a los parques a seguir patinando, a pesar de que ya entrenábamos toda la semana. Y era así de que, no, llévanos a patinar, llévanos a patinar. Y nos íbamos a un parque aquí que se llama Parque Morelos, que era muy conocido en ese entonces. Y pues nosotras ahí llegábamos a presumir lo que habíamos aprendido en la semana. Qué lindo. Y además te sirve de práctica. Y justamente eso que haces de tener la disciplina y la constancia, pues mira, ¿hasta dónde te han llevado, Osiris? Vamos a ver qué otra pregunta tienes por ahí. Tienes otra pregunta por acá. Es, ¿en qué consiste una competencia, Osiris? Bueno, como les decía, hay dos como ramas. Existe la velocidad, que son pruebas cortas, de distancias cortas, y el fondo, que son distancias largas. Yo ahorita soy fondista. Estuve un tiempo en la velocidad hasta como el 2015. Y en el 2016 ya me cambié a las pruebas de fondo. Entonces, pues en una competencia hay varias pruebas y cada una se premia por separado. Y por decir en mi caso, que soy categoría mayor y soy fondista, me toca correr 10.000 eliminación, 10.000 puntos de eliminación, 15.000 eliminación ruta y 10.000 eliminación puntos en ruta. Y a veces hay maratón, a veces no, pero cuando hay, por lo general, hacemos medio maratón, que es de 21 kilómetros. Wow. Y en patines. En patines. Ah, y mil metros. Esa la corren los fondistas y velocistas. Ahí se juntan todos. Es una prueba que corren todos. Por ejemplo, si dicen eso de velocidad, de las pruebas de velocidad, ¿qué velocidad es la que alcanzan cuando están en estas pruebas? Uy, yo creo que aproximadamente como los fácil, los 40, los 40 kilómetros. Wow. Era justo lo que yo estaba leyendo sobre. Sí, fácil. Que alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. O sea, yo dije, ah, caray, pues ahora sí que flash. Dije, pero en patines. O sea, está sorprendente la velocidad que alcanzan ustedes. Y justamente les voy a poner un video de cómo entrena Osiri. Es muy interesante. Ahorita lo ponemos. Vamos a ver si es todo esto. Aquí la producción. 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 Esa es la pista que nos comentas que está cerca de mi casa. Sí, está súper cerquita de mi casa. Ay, qué padre. Y ahí está mi entrenador. El que está sentado es mi entrenador. Vamos a hacer algo entrenado, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide esa pista, Osiri? Es de 200 metros. Es la reglamentaria. Lo que debe medir una pista reglamentaria. ¿De qué tipo haces? Ay, como en... Pues ayer que hice ese control, hice 18-0 algo. Guau. ¿En qué consiste tu entrenamiento, Osiris? Uy, pues es muy variado, depende mucho. Pero, pues a veces hacemos tramos de velocidad, pero yo como soy fundista sí hago más distancias, más largas. Y, por ejemplo, ayer hicimos controles. Antier me tocó hacer 150 vueltas a ritmo controlado. Ajá. Y, pues de repente salimos así a hacer actividades fuera de la pista. Y también hacemos pesas, o sea, se combina con pesas también nuestro entrenamiento. Hay ciertos días que vamos al gimnasio y hacemos ejercicios con pesas, en bici también, pero por lo general estática, porque a mi entrenador no le gusta mucho que salgamos así a hacer bici. Ajá. Y, pues, también ejercicios fuera de patines, ¿no? Correr, saltos, etcétera. Sí, claro, justamente es lo que te iba a preguntar, si tenían actividad como gimnasio. Entonces, sus rutinas de entrenamiento son muy variadas. Sí, muy, muy variadas. Sí, depende mucho lo que nos toque hacer ese día y también la etapa en la que estemos. Por decir, ahorita estamos en etapa general, que es como crear la base para el ciclo que viene, ¿no? Súper. Fíjate que justamente era una pregunta que te dejaron acá, Osiris, que es, ¿entrenas otro deporte y, pues, por lo que nos estás comentando, pues, si lo haces? O sea, estás en constante movimiento. Sí, o sea, digamos que dentro de mi deporte incluimos otras disciplinas como el gimnasio o bicicleta, salimos a correr a veces también, pero todo forma parte de mi entrenamiento para el patinaje. O sea, no es como que tenga otra disciplina. Ok, ¿y si no hubiera sido patinaje, Osiris, algún otro deporte que hubieras dicho, a lo mejor puede ser la segunda opción o tú hubieras visto ahí en algún otro deporte? No lo sé, no lo sé. Yo creo que tal vez no en otro deporte, pero sí otra actividad. De hecho, hubo un tiempo en el que me quise salir de patinaje, pero yo me quería meter a baile, clases de baile y hawaiano y todo eso. O sea, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, entonces supongo que a Osiris le gusta bailar. Sí, sí me gusta. Bueno, bastante. Que te han dejado acá, dice Ale Navarro que a ella le patina, pero el coco. El coco. Eso a todos, ¿no? Claro. No te preocupes. Es una gran atleta, mi admiración total. De hecho, Ale Navarro es igual de por allá, ella es de Oaxaca, o sea, están cerquita. Ella es, pues es ultradistancia, ella lo que hace. Corre 200 kilómetros, o sea, yo creo que cruza Oaxaca y Chiapas en unos dos, tres días. Corriendo. Corriendo. Ay, no. Saludos. Qué valor. La verdad, qué admiración. Sí. Yo creo que de las cosas que poco, que menos disfruto es correr de mi entrenamiento. Sí, eso, ¿no? Sí, no, o sea, sí, sí, no, no muy me gusta. ¿No? Oye, Osiris, ¿y parte de tu alimentación cómo es? ¿Balanceada o es meramente de lo delicioso y astronómico de Chiapas? Pues tengo mis etapas, ¿no? Siempre estoy así como que con un régimen, pero sí cuando ya fijo un objetivo, por ejemplo, y sé que me voy a preparar y me tengo que preparar para esa competencia, pues sí, empiezo a ponerme y ya voy con mi nutriólogo, me hace mi plan y ya estamos teniendo citas mensuales con él para llegar, pues, al objetivo, ¿no? Y llegar lo mejor posible a la competencia. Pero si no, siempre, no todo el tiempo estoy en régimen. Claro. Pero yo sí trato de comer, este, sí, trato de comer, este, pues, más balanceado, ¿no? No desmandarme tanto. O sea que ya no te echas el pozol, que es la bebida de por allá de Guajatello. Ah, no, claro. Ah, bueno. Eso va incluido. Ah, bueno. Es parte de la dieta. Bueno, no te toca de la licitación. Les voy a platicar qué es el pozol para que no después nos sigan. No, nada más nos antojan, pero sí. El pozol porque es una bebida base de cacao, es fría y justamente te la sirven en una como... En una jícara. Ajá, pero es la cáscara del coco en donde te la sirven. Del cacao. Y es una deliciosura, o sea, sí, se mantojo. Riquísimo, riquísimo. A ver si voy en diciembre por allá. Ay, sí, vénganse, aquí las esperamos. Ya necesito un poquito de calor porque hace tantísimo frío. Aquí nunca hace frío ni en diciembre. No, 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 allá es caluroso, allá es arromosísimo en tus clases. Otras de las preguntas que tenemos acá es, ¿cuál es el patín ideal para comenzar a patinar? Pues, mira, nosotros, de hecho yo también doy clases de patinaje, pero me encargo más como de la parte, cuando ya saben un poquito más como sostenerse sobre los patines y todo eso, ya un poco más de técnica. Pero aquí nosotros les decimos así como que para iniciar no hay uno en específico, o sea, con el que tengas. Con el que tengas, lo que importa son las ganas de aprender a patinar y pues ya conforme te vayas sintiendo segura con esos patines o ya no te sirvan esos patines, pues puedes ir comenzando con otros mejores, ¿no? Hay unos que traen las llantas de hule, esos son un poquito mejores y avanzan un poco más. Pero para iniciar sí los que tengas, con los que quieras. Súper, o sea que también le enseñas ya a los adultos, vamos. No, es a niños, por lo general son niños, porque como estamos en el indeporte y se supone que está enfocado al alto rendimiento, entonces por lo general sí se aceptan casi por los niños. Los más grandes que tenemos son de 15 años. Ah, súper. Como persona y para todo, para todos los ámbitos de tu vida. No solo en el deporte, sino también en la escuela, te puede servir en el trabajo, no sé. Porque justo en el deporte vas agarrando como ciertos valores que te ayudan en todo, ¿no? Y también tienes que aprender, por decir yo que estuve desde los tres años en el deporte y pues nunca bajé la escuela, siempre estuve estudiando. Tenía que aprender a combinar esas dos partes, porque mis papás igual siempre me dijeron, o sea, si me bajas en la escuela, no vas a seguir patinando. Pero que igual de eso ahorita ya no lo vemos tan bien, porque, o sea, a veces por castigar al niño por irle mal en la escuela, le dicen, no vas a ir a entrenar hoy. Pero si ese niño tiene un objetivo o alguna meta que cumplir, obviamente si no va a entrenar, pues no va a lograr su objetivo. Pues ahora sabemos que hay distintas maneras de, ¿cómo se dice? De ayudar al niño, de incentivarlo, ajá, a que pues se enfoque más en la escuela, hablar con él, utilizar otros métodos, ¿no? Sí, por supuesto, papás, por favor, no, no, no juzguen así a las personitas. Sí, no, no hagan eso. O sea, si están en esa curva de aprendizaje y de pronto el que no vayan, el que no acudan a una práctica, puede que tengan un rezago, ¿no? Porque cada día es un aprendizaje, así como en la escuela, que toda la semana le van a dedicar a las tablas de multiplicar, pues así en cualquier disciplina deportiva, ¿no? Exactamente. A respirar, por ejemplo, porque digo, es algo que también tú aprendes a respirar, mañana van a aprender a equilibrarse. Estaba leyendo también sobre la postura que debes utilizar para no tener una salida en falso. Pero digo que sí, sí me puse a hacer mi tarea, pero papás, en serio, no los castiguen de esa manera, porque es tan feo, tan feo. Sí, no, o sea, perder una sesión de entrenamiento sí te afecta muchísimo, aunque no crean, porque muchos papás piensan que, ay, con un día que falte, pues no pasa nada, ¿no? No sí pasa. Pero sí pasa. Claro. Y es que justamente si el pequeño está teniendo esa, pues, falla en la escuela y aparte le dicen, ah, bueno, como estás fallando aquí, entonces ahora de castigo no vas a tu actividad deportiva, pues está peor, ¿no? Porque justamente estamos quitando, pues, esa motivación al final del día. Bueno, también yo siempre lo he dicho de los niños, siempre debemos de tenerles también esa consideración de que también sufren de su vez, también se ponen tristes, también se enojan. Entonces, yo siempre digo, no porque es un niño no tiene esas mismas emociones de los adultos, o sea, son personitas. Tienen las mismas emociones que a un adulto. Y luego quitarles eso que también les sirve como un desfogue. Es un desfogue, ajá. Entonces, pues, ahí también viene esa parte contraproducente, ¿no? Sí, exactamente. Y que al final de cuentas a veces perdemos más tiempo en otras cosas, estando en el celular, en, no sé, perder viendo la tele, viendo series, que es, o sea, hay más tiempo en el día, creo, para que te puedas establecer, este, tus horarios y decir, bueno, me está, le está yendo mal en la escuela, ¿qué puedo hacer para ayudarlo a que le vaya mejor, no? Si estoy viendo que este tiempo lo está aprovechando para otra cosa, bueno, ahora lo vas a aprovechar para la escuela. Claro. Y sin faltar a tu clase de entrenamiento, ¿no? A tu entrenamiento. Y además también que hay que entender que en este periodo que tenemos de contingencia, todas las, los chicos, tanto desde primaria hasta nivel superior, sí se están viendo muy pesados en ese sentido, porque obviamente estábamos acostumbrados. Sí, creo que ha sido un tiempo en ese sentido, muy pesado, muy cansado, entonces también hay que tener consideración de ese periodo y esperemos que, pues ya pronto regresemos a la nueva normalidad con todo lo que es incluido en el sistema de cuidados, pero bueno, ya casi vamos para salir de todo esto. Sí, ya casi. Ojalá que ya pronto. Sí, sí, ya. Ya es necesario. Ale Navarro, admiración total a Osiris, y justamente del punto que estamos tocando. Y nada, dice Ale, el deporte, sea cual sea, te hace ser disciplinado, constante y luchador de tus metas o sueños. Por supuesto. ¿Cuántos, cuántos te has, este, pues propuesto, Osiris? ¿En cuál has dicho, lo siento, tengo que revalorar este objetivo? Ay, pues creo que sí han sido muchos objetivos desde los, o sea, desde los más chiquitos así de, oh, voy a ganarle a tal, ¿no? O voy a mejorar mi tiempo en tal prueba. Este, hasta los más grandes, como ganar una medalla en la Olimpiada Nacional, que es como nuestro evento máximo aquí en el país. Sí. Y, pues ya ganar una medalla internacional, ¿no? Que todavía no se me ha dado, pero seguimos con ese objetivo. Por supuesto. Cuando fuiste a Holanda, me parece que quedaste en el lugar dieciséis, ¿no? O sea, fuiste de mejor categoría y has sido la primer mujer en esta disciplina deportiva, que es el partilaje de velocidad, pues en representarnos, y además en esta categoría, pues haber tenido esa posición. O sea, eres una mujer que está haciendo constantemente historia también. No, fui la primera mujer, bueno, en fondo, en la categoría de mayor, sí. Ok. Pero ya habían ido a concursar en otras, digamos, en velocidad y en categorías junior. Oh, bien, súper bien. Hay otra pregunta que te deja Laura Trejo, dice, ¿y dónde es el maratón? ¿En una pista o hay rutas? No, el maratón sí se corre en calle, en calle. Se cierran las calles o, digamos, aquí, por ejemplo, cuando había competencias aquí en Chiapas, se hacía en Cañahueca. Es un parque que tiene como una ruta de dos, creo que es de dos kilómetros aproximadamente. Entonces, ahí se corría el maratón. Pero cuando no hay una ruta tan grande, sí se corre en calle. Ay, muy interesante. Bueno, pero también quiero pensar que esas calles deben de estar en buen estado. ¡Claro! Sí. O sea, es que ahorita como estamos viviendo nosotros acá en Pachuca, en nuestra ciudad, con tanta lluvia que hemos tenido, ¿no, hombre? No, no es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, ahorita que lo digas, me estoy imaginando y digo, no, bueno, o sea, sí. No podría. Aquí en este momento no se podría. No, aquí está casi igual, ¿eh? Sí. Está casi igual. Bueno, algunas calles están más o menos, pero sí, no, no todas son aptas para un maratón. Claro. Pero, por ejemplo, en Holanda el maratón estuvo, o sea, la ruta estaba padrísima. Estaba muy, muy padre. ¿Hace cuánto fuiste? Eh, fue en el dos mil dieciocho, hace tres años, ya. Ajá. ¡Wow! ¡Súper! Estuvo de lujo. Sí, anda. Les voy a volver a poner el video porque me lo están pidiendo de cómo es que entrenas, o sea, cómo es como uno de los entrenamientos, ya sí. Lo voy a volver a poner. Sí. Sí, porque me dicen, es que no lo vimos, pero sí. Póngamelo de nuevo. Entrenando, ordinariamente, por así mencionarlo, ¿no? Pero, ¿qué nos estabas diciendo que haces en ese entrenamiento? Bueno, ¿qué fue lo que te tocó hacer ayer, Usiris? Ayer tuvimos chequeo de doscientos metros, este, lanzados, y cuatrocientos metros. Igual. Padrísimo. A mí me sorprende la, la ligereza, Usiris, con la que pasa. Tan ligeros, tan, tan hábiles, y sobre todo que lo haces ver tan fácil, tan sencillo. Y les voy a poner otro video en donde es, Usiris, la próxima, me doy esto. Ay, ojalá. Ay, ojalá. Osiris, cuéntanos, la, eh, ¿por qué el patín es este? Bueno, vas patinando y por qué cruzas las piernitas. ¿Por qué el deslizamiento es así? Tú cuéntanos. Para que agarres más velocidad y aproveches la curva. Porque si sigues patinando, o sea, te irías así como que, derechito, ¿no? Ajá. O sea, sí podría seguir la curva, pero sería más lento. Entonces, para no perder la velocidad o para agarrar más, este, velocidad, pues se hace, se cruce. Ah, sí, porque justamente ahí va. Y yo dije, bueno, de pronto cruzamos. La pierna es que... Ajá. Y supongo también que la inclinación que llevas en el cuerpo, este, eso te facilita también y te da... Sí, claro. A iron y marido, ¿no? Sí, es como cuando vas con el carro, o sea, cualquier curva te saca, ¿no? Entonces, entre más pegado al suelo estés, más control sobre la curva tienes. Ajá. Por eso es que vamos siempre agachaditos. Oye, y veo también que aquí en tus patines Osiris la rueda es delgada, ¿verdad? Sí, más o menos como de, ¿qué serán? Unos dos centímetros, más o menos, de ancho. Y de diámetro son 110 milímetros. Bueno, mi riel, el riel es lo que va debajo de la bota, digamos, lo negro con rojo. Eso. Eso le decimos riel o chasis, en algunos lados se le conocen como chasis. Y a eso va sostenidas las ruedas. Entonces, mi riel, digamos, que acepta tres ruedas 110 milímetros por una de 100. Ok. Pero hay de distintos tamaños. Hay unos que son de 3 por 110, 3 por 120 milímetros, de 100, de 90, hasta de 84 milímetros. ¿Tienes patrocinadores, Osiris? Por el momento, no. Estoy en busca. Si quieren, contáctenme. Atento llamado, atento llamado. Aquí abajo está el Instagram de Osiris, es gironconjota, para que justamente la busquen y sigan el contenido que también ella genera. Y pues se motiven también para patinar, porque créanme que justamente yo le pedí ese video de, oye, pásame ese video. Dije, porque es muy interesante de pronto ver a las chicas en acción, el lema de woman, es ese, mujeres que les mueve a una pasión. Y pues esta es tu pasión, Osiris, esta es tu pasión del día a día, ¿no? Yo creo que no, no, no te ves ahorita bailando, ¿no? Te ves patinando. Oye, no te ves bailando hawaiano, ya. No, ya no. Gracias a Dios me convencieron, me convencieron de que no, no me fueran. Hombre. Ya me quedé. Otra de las preguntas que te dejaron, Osiris, en Instagram es, ¿cuál es la velocidad que alcanzas y en qué distancia? Pues, como les comentaba, exactamente no sé, pero yo digo que sí, fácil, los 40 hasta 50, yo creo. Ya los campeones mundiales sí alcanzan hasta los 60. ¡Guau! ¿Y en qué distancia más o menos tú estás? Pues, en, yo digo que esa velocidad como en unos 200 metros, 400 metros. ¡Bien para atrás! Pero ya en el fondo, o sea, cuando son distancias más largas, pues sí se le baja un poquito el ritmo, digamos que como de 35 a 40 kilómetros. Y, pues, ya hay, cuando hay sprints o aceleran durante la carrera, digamos, para ganar el punto o para, ya cuando es la última vuelta, pues sí se puede alcanzar, yo digo, los 50, 55, por ahí. ¡Claro! Yo siempre digo a ustedes que todos los jueves que tenemos a ustedes las invitadas, ya el otro día quiero hacer lo que ustedes hacen. Vamos a ver ahí patinando los videos. Ahí me mandan los videos. Este es un llamado para mi hija de que, por favor, me regresen mis patines. No es llamado, usamos. Por favor, mis patines. Por favor, susto. De mañana en eso quiero. Sí, no. De hecho, cuando estábamos más chiquitas, este, había un grupo de papás también ahí en el Indeporte. Entonces, entrenábamos nosotros y ya después seguían los papás. Y mi mamá se ponía a veces aquí los patines en la casa hasta que en una de esas que se iba a caer y se agarra del lavabo y ¡zas! Se viene con todo y lavabo. O sea, ya se pegó el gran centón y ya desde ahí dijo, no, aquí queda mi carrera como patinadora. Sí, ya se. Ahí hubiera dicho, no, yo iba a ser olímpica, pero pues tiré el lavabo. Pero me lesioné la rodilla. Sí, así es. Otro de los comentarios que te dejaron, Lau, es Dani Guevara, dice, qué padre un maratón en patines. Dani ha gustado correr su primer maratón. Va a ser el primer maratón, sí. Pero corriendo, me sé que le va a ir súper bien. Pero sí, sí estaría muy interesante echarnos un maratón en patines. Sería padre, ¿eh? No, no sé si poder aguantar. Sí se puede, sí se puede. Sí, varias veces. Sí. En, por ejemplo, en el mundial ahí sí se corre a fuercitas el maratón. Y, por ejemplo, en Holanda lo hicimos en una hora. Una hora. Hicimos los 42 kilómetros. ¡Guau! ¿Y cómo es tu preparación para un maratón en patines? Pues, como tal no hacemos el kilometraje así de que 42 kilómetros, no. Bueno, pero así hacemos, este, como aproximaciones, por decir, lo más que hacemos en la pista, pues son 30 kilómetros, este, o hacemos series, por decir, de 10 kilómetros, ya sean dos series de 2 kilómetros, de 10 kilómetros, perdón, o series de 5 kilómetros. Eso también es muy común en los entrenamientos, que hagamos series de 5 kilómetros. Pues, por lo general, a veces son 3, a veces 2, depende de en qué etapa estemos. ¡Súper! ¡Órale! ¡Qué padrísimo! Oye, sí. Dice Erick Ochoa, dice, gran atleta. ¿Para? ¿Quién es Erick Ochoa? Es mi novio. ¡Padrísimo! Sí. ¿Quién es? ¿Aquí que nos... Oye, sí, en algún momento consideras que, pues, ya sí tu deporte, tu disciplina, la aceptan como tal en el Comité Olímpico Internacional. ¿Representarías a México? Digo, ya lo has hecho. Pero, ¿sí buscarías eso? ¡Ay, claro! ¡Claro que sí! Sí, yo creo que, pues, el sueño de todo atleta, de lo que practique, del deporte que sea, pues, es una, representar a su país, ¿no? Y otra, yo creo que mejor que hacerlo en los Olímpicos, ¿no? Este, ahorita, patinaje sí está en los Olímpicos, pero solo de la juventud. Ajá. Todavía no se ha aperturado para nosotros el... ya el normal. Ajá. Y, pues, ahorita hasta, yo creo, nuestra otra oportunidad de entrar como exhibiciones en el 2028. Que a ver, a ver, a ver si se puede. ¿Qué tal está la competencia entre ustedes, las chicas? ¿Aquí en México? Ajá. Uy, no, pues, sí está, está cañón. Sí. Sí, 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 hay mucho nivel ahorita. Sí, bastante, este, somos, sí, varias como unas, qué serán, como nueve o diez, este, chicas, que sí tenemos como ya más o menos, este, el mismo nivel. A ver, alguna sí destaca más, pero, este, sí, entre nosotras sí está fuerte la competencia. Sí, está ruda. Sí, ha sentido la competencia. Y, en, ahorita que, que también fuiste como a competencia, por ejemplo, en Guatemala, que es el mismo idioma, el habla hispana, ¿cómo te sentiste ahí, Osiris? ¿Cómo fue como esa competencia? ¿Cómo fue que tú te fogueaste con las demás chicas? Ajá. Pues, ya tiene tiempo que fue esa, esa competencia en Guatemala. Guatemala ya tiene, qué serán, la última vez, porque he ido varias veces a Guatemala, se ha ido como unas, qué serán, cuatro o cinco veces, desde chiquita, desde como los, qué serán, los siete años, seis años, fue cuando fui la primera vez. Y, de ahí, la última vez fue en el dos mil dieciséis, creo, creo que sí, dos mil dieciséis. Pero, pues, sí, estuvo, estuvo bien la competencia. Sí, hay varias chicas que tienen, este, bastante nivel, tienen bastante nivel ahí en Guatemala. Y, este, pero dentro de todo, estuvo muy bien la competencia. Sí, me fue bien. Fue cómoda. Sí. Fíjate, Osiris, ya casi terminamos la charla, y justamente ahorita de lo que te pregunté, va enmanado a la dinámica que tenemos en Women. Y, es que, así como nosotras te buscamos a ti por Instagram, y, pues, justamente el video que ahorita presentamos fue uno de ellos para que nosotras te conociéramos, pues, la dinámica es que tú nos nomines a una, dos, tres, en cantidad de mujeres que tú admires en alguna disciplina deportiva, como entrenadora, o como coach, o como fisioterapeuta, como nutrióloga, que justamente están en esta, en el ámbito del deporte, para que también, así como tú nos viniste a platicar el día de hoy, toda esta belleza, y nos enamoraste de esta disciplina deportiva, pues, también ellas vengan y nos cuenten, y más personas se animen a activarse, a moverse, ¿no? Y que no importa la edad. Cuéntanos, Osiris, ¿a quién nominarías tú? Ay, este, mmm, ¿puede ser de mi mismo deporte? Sí, o sea, no, no pasa nada. Justamente, ¿no? Solamente hemos entrevistado a dos chicas de patinaje. Bueno, tú en tu categoría, en velocidad. La otra chica es una chica chilena, pero es más skate. Ajá, es más skate, es más urbano. Ah, ok, ok. Está muy interesante porque ya la entrevistamos en el mes de enero, o sea, a principios de este año, pero es totalmente distinto. Digo, allí en Chile también traen mucho lo que es el tema del patinaje, pero mucho en artístico, pero sobre todo urbano, o sea, no tanto en el, ni el de, ¿cómo se llama? El de hielo y el que tú haces. Entonces, es muy interesante como ahorita estoy, pues, no comparando el nivel ni nada, pero es muy interesante porque los ejercicios son muy similares, o sea, al final estás deslizando sobre cuatro ruedas, unas más ligeras que otras, ¿no? Para ella sí es un poco más, más, este, un poquito más pesado su patín que el tuyo, pero es muy interesante como hasta tú dices, ¿no? Pues sí, de mi misma categoría, porque pues de eso se trata, ¿no? O sea, así como tú dices, hay nivel de, hasta entre nosotras, pero eso no quita la admiración de alguien. Sí, eso sí, a cualquiera que haga un deporte o que haga cualquier actividad física ya es, es de admirar. Por supuesto. Pues, de aquí, de mi mismo estado, de hecho, este, mi compañera, tengo una compañera que ahorita está en el mundial, este, de patinaje, justo, que está ahorita en Colombia y pues este año yo no pude asistir al mundial, pero ella sí, este, está en el mundial ahorita y pues también, eh, de admirar mucho. ¿Cuál es su nombre? ¿Se llama Berenice Molina? ¿Con V o con B? Con B. Con B. Sí, para, para buscarla también de ahí, hacerle la invitación de que nos venga. Sí. Sí, también de acá está, hay una atleta que es de atletismo también, de aquí de Chiapas, que se llama Rosa, este, ay, se me fue su apellido. Y no me lo pasas por Instagram. A ver, sí, se lo paso por Instagram, a ver, se llama Rosa Peña Valencia. Ella es de atletismo, también ha, este, ha ganado varias medallas aquí en Olimpiada Nacional. Y ha sido selección nacional, y ha sido selección nacional también. Órale, vamos a buscarla, porque justo así como tú admiras a Berenice y a Rosa, pues muchas personas igual te admiran a ti, ya justamente te dejaron acá sus comentarios. Te dejaron más comentarios. Ajá, qué lindos. Él, él es del team Corrioso, corre acá por ahí. Él es corredor también. Corredor de fotos, eso del patinaje se me hace un deporte muy divertido y de mucha adrenalina. Claro, sí. Dice Paola, I love you. Ay, nosotros también te amamos. Yo también te amo. La Rosa Grande Osiris, te digo, o sea, justamente muchas personas ahorita te están conociendo, te van a conocer, y sé que en algún momento tú vas a, vas a, vas a seguir haciendo historias, y dice, entonces muchas personas ahorita te admiran y muchas más se van a volver tus fans. Dice Ángeles. Gracias. Gran charla, saludos chicas, saludos Angie. Saludos, saludos, y gracias por pasarse por acá también. Cada jueves. Cada jueves. Pues ahora sí que Osiris, ya casi terminamos la charla, vamos a buscar a estas dos chicas, ahorita me paso por el Instagram. Sí, sí. Para buscarlas. Pues no sé, algo que tú nos desees compartir, algo que tú digas, pues, necesitamos darle difusión a esto, desde este espacio de visibilización a las mujeres en el deporte. No, pues se me hace muy padre su programa, la verdad es, es algo que necesitamos como mujeres, y qué, qué bonito, o sea, se me hace muy, muy, muy bonito que ustedes justo creen este espacio para nosotras, y para que nosotras demos a conocer, pues, lo que hacemos, ¿no? Como el patinaje que no es muy conocido aquí en México. Claro. Y, este, así como mi deporte, algunas otras disciplinas que tal vez no son tan visibilizadas, y más si los practica, este, aquí una mujer, ¿no? Por supuesto. Sí, pero se me hace muy padre, y muchas gracias por, por haberme invitado, y aportarles un pedacito de lo que es este hermoso deporte, y pues, animarlos también a que se, a que patinen, a que se animen a patinar, a aprender a patinar, y, este, que no necesitan hacerlo a nivel profesional, pero es muy bueno para la salud, y trabajas, este, muchas partes del cuerpo, ¿no? Sí, 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 eso que, que mencionas, este, igualmente aquí lo, lo, lo comentamos mucho, y hacemos hincapié en ello, de que tengan alguna actividad física, no precisamente porque lo vayan a, a hacer ya de alguna manera atlética, pero sí es importante, pues, para mantenernos sanos, como bien lo dices, y, y lo comentamos cada jueves, mientras tu mente esté sana, lo demás. Sí, el cuerpo también. Sí, lo demás se va a equilibrar, entonces, de eso se trata justamente, Go Woman, de, de jalar a todas estas mujeres, si ya tienen los treinta, si ya tienen los cuarenta, si son amas de casa, de que justamente buscamos, de que se integren a alguna actividad, que la edad es. Si son workaholic. Sí, de que la edad, solo un número, no pasa nada, este, Y si te enamoras, si es una pasión para ti, si te vas a dedicar a ello, qué bueno, sin importar la edad que tengas, pero, es importante que empecemos a, a tener, a tener esa actividad, entonces, siempre les recomendamos que si no conocen todavía alguna actividad, digo, todos tenemos un par de tenis en casa, póntelos, no vas a ir a correr los diez kilómetros. No, pero salir a caminar, a caminar, ya conforme vayas tú teniendo ese gusto, porque, pues, todo es disciplina, entonces, ya puedes ir avanzando un poco más, ir buscando otras opciones, pero, pues, empezar a hacer algo ya. Sí, claro, y, y que nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde, porque muchos piensan, no, es que patinar es para niños, pero no, o sea, todos lo podemos hacer, y todos pueden aprender a patinar, y, pues, es un deporte que tiene muchísimos beneficios para la salud. Sí, 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 sí. Dice Ángeles Nochebuena, dice, ya se me antojó comprarme unos patines. Sí, sí, la verdad es que. Sí, anímense. No, la voy a animar ya a retomar el patinaje, porque sí, de verdad, ahí los tengo que se están colveando y no los he usado. Anímense, no se van a arrepentir. Sí, te digo que yo cada jueves al otro día ya quiero nadar, quiero patinar. Está súper. Este, bueno, Osiris, pues, nuestro agradecimiento nuevamente por, pues, haber aceptado esta invitación, la verdad es que nosotras nos sentimos muy honradas de que ustedes tengan esta, pues, esta aceptación, ¿no?, para participar aquí con nosotras, platicarnos sus experiencias, este, que sirvan de motivación, de inspiración también para otras chicas que vienen en este camino también, que se quieren empezar a incorporar en alguna actividad. Pues, pues, más o menos, con todas las pláticas que ustedes nos dan, pues, pueden tener un poquito más referencia sobre cada disciplina, sobre cada deporte. Insistimos nuevamente, primero, sal a caminar, sal a respirar este un poquito de aire fresco y, bueno, ya con el tiempo, pues, te vas adaptando y vas eligiendo esas posibilidades. Pero, bueno, mira, estamos muy agradecidas por todas las personas que nos acompañan, Osiris, este, esta, esta plática, pues, se va a subir también al canal de YouTube, también estamos ahí en YouTube. Ahí la vamos a subir para que quede ahí aceptado de que estuviste hoy, 4 de noviembre del 2021, aquí en este programa de Wow Woman, que anótenle como efeméride, por favor, para que cuando te goble esos, Osiris, pues, ya, ahí vas a aparecer. Ahí encuentren. Claro, claro. Y sobre todo, pues, ese es justamente el objetivo, que sigamos creciendo como comunidad, de que sigamos apoyándonos nosotras entre mujeres. Hay mucho, mucho trabajo y mucha tarea por nuestra parte también para que se dé esa sororidad, ¿no? De que, que, que finalmente, pues, yo creo que a todos nos va a servir, pues, que entre mujeres haya justamente esa unión, ¿no? Que quitemos ese estigma de que. De que entre nosotras nos echamos, ¿no? De que somos, entre nosotras no tenemos amistad o no hay apoyo, entonces, hay que ir cambiando también ese concepto y, bueno, pues, qué mejor que iniciarlo de una manera sana como es el deporte, donde obviamente, pues, siempre va a haber competencia, porque al final. Claro, es para eso es, ¿no? Pero es una competencia sana, entonces, seguirnos apoyando, este, seguir creciendo, seguir de la mano entre nosotras, este, pues, muchísimas gracias, Osiris, de verdad que, que a mí me halaga todos los jueves, este, me emociona mucho todo, todas las disciplinas, conocerlas un poquito más a fondo. Digo, digo, una hora, pues, realmente ves, como que lo muy. Muy poco. Pero, este, pues, vamos a seguir ahí en tus redes, vamos a, a ver cómo vas con esos efectivos, Osiris, de verdad, y, pues, te invitamos a que usen los hashtags que nosotras hacemos aquí en Go Woman, pues, también para que podamos, eh, seguir tu actividad, eh, conocer a otras chicas. Nos invitamos mucho a las chicas que, que nos ven. Que nos taquen, taquen, para que podamos conocer qué están haciendo, cómo estar en ese movimiento, y para que también entre nosotras nos motivemos, porque a veces ver a otras chicas que de pronto están haciendo algo, hasta tú dices, en lugar de estar aquí viendo el Netflix, mejor me levanto y me pongo los patines, ¿no? Yo voy a desenvolverlo. Sí, claro. Estaría muy agradable. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí, en, en alguna ocasión en tus, eh, publicaciones. En tus entrenamientos, pues, que uses el hashtag para, para ver cómo vas, Osiris, y, pues, ya para antes de, de cerrar todo esto, ¿cuáles son tus objetivos próximos, Osiris? ¿Qué, qué tienes ya en, en puerta? En puerta. En puerta. Pues, ahorita, pues, este año ya casi no hay nada, y nos vamos hasta el siguiente año, pues, otra vez buscar estar en la selección nacional, para competir en el mundial que va a ser en la ciudad, en Argentina, y, pues, para el dos mil veintitrés, que viene, pues, todo el ciclo olímpico, panamericano, centroamericano, y, este, pues, estar, buscar, buscar estar en esa, en esas elecciones, ¿no? Verás que lo logras, Osiris, todo el éxito, de verdad, yo te deseo todo el éxito, y, pues, ahí seguimos en contacto, porque yo sí me quiero lanzar para allá, para Chia, pues, ya a ver si. Claro, aquí los espero. Muchas gracias. Aquí los espero, con un pozol bien frío. Por favor, sí, por favor. Pues, ya vamos a cerrar, Osiris, de verdad, muchas gracias a todas las personas que cada jueves se conectan con nosotras a las ocho de la noche. Vamos a buscar a Berenice y a Rosa para que vengan y también nos cuenten su historia, en su deporte, en su disciplina, y, pues, infinitas gracias, Osiris, por prestarnos esta hora contigo, y, pues, pasen bonita noche a todas y todos. Saludos, gracias a ustedes por la invitación. Abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Nuestro consejo de cada jueves, tomen agua y, ¿qué? Usen protector solar, por favor. Abrazos. Hace falta. Hasta luego. Bye. Adiós.